Buenas noches, comandos, nuevo, al grupo que lucha en este mundo loco sin sentido, porque luchar con sentido en este mundo loco sin sentido no tiene sentido, quiere lanzar el siguiente que ha publicado. El gobierno de Oregón ha vuelto a retrasar el pago de la deuda que tiene con las farmacias oregonesas. Deuda que asciende a la escalofriante cifra de 25 millones de euros por medicamentos que las farmacias ya han vendido. Buah, ojo, que 25 millones de euros, claro, lo dices así rápido y parece que no es mucho, pero son muchos euros, eh. Son muchos euros, eh. Que no es una de estas deudas que digas tú, ¿llevas dinero para pagarme ahora? No, ahora no, ahora no. No te preocupes, chico, no te das mal, ya me lo devolverán, no te des mal. Sí que es para darse mal, pero vamos, vosotros no, eh, gobierno de Oregón. Si no les pagamos la deuda que tenemos con las farmacias oregonesas, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Eh? ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor vayas un día a la farmacia por Dalsi porque el crío se ha vuelto a catarrar. ¿Se te ha vuelto a catarrar el crío? Que no, que es un ejemplo que estoy poniendo, Lorenzo. No, digo, pero si este no tiene crío. Bueno, pues seguir. ¡Hombre, claro! Que a lo mejor vas a la farmacia por Dalsi que el crío se te ha vuelto a catarrar y te dice, no, que ya no hay Dalsi. Bueno, que ya no hay ni farmacia porque como teníamos tantas deudas hemos tenido que cerrar. ¡Joder, eso no puede pasar, gobierno de Oregón, ya estamos pagando la deuda que tenemos con las farmacias oregonesas o de lo contrario, cogeremos yo y este, botes de Dalsi y de ese y os los haremos beber enteros. ¡Cuidado! Porque mi crío se toma un poquico así y se pone como una moto. Así que imaginaos cómo vais a poner vosotros y cuando estéis ahí con todo el subido, o lo, 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 bien de agua fría y bien de hielos. Pa' que os quedéis entristecidos, mohinos ahí, susidicos. ¡En tal, toregón! Y la hueña de vaca de esta semana va destinada para el Parque Tecnológico de Hualca, que eso tiene menos actividad que el piso Echehuaca, el Día Nacional de los Calvos. ¡Hala, darle vidillazo! Maquior, darle vidilla. Y el empanadico de calabaza de esta semana va para Sos del Rey Católico, que ha conseguido que lo incluyeran entre los pueblos más bonitos de España. Y es que no me extraña por qué lo es. Si no ha visido ir y si ha visido volver a ir. ¡A un paso! Mira, ahora que has mencionado el parque tecnológico de Hualca en Huesca, me he acordado que ahí es donde está lo del planetario del espacio 042. Ese espacio molae. Sí, macho, ahí es cuando te das cuenta que el universo es muy grande, que nosotros somos pequeñicos, pequeñicas, porque el universo es desproporcional. Las distancias en el universo, que te voy a decir yo, es como entre los mecano y los manoguas. O sea, que es que son incomprensibles, o sea, indescriptibles. Yo a veces cuando pienso en eso me pongo a reflexionar y digo, ¿habrá en toda la galaxia planetas en los que haya también fútbol? Pues no lo sé. Pero por si acaso agradezcamos al universo, que nos ha hecho coincidir en la era del siglo XXI, la era del fútbol, y aprovechémoslo. Botella y fútbol. No se hable más. No se hable más.